Vamos a decirle a nuestro Dios lo grandioso que es. Amén. Oh, sí, Señor. Oh, mi Dios. Tú, que mides las galaxias con tu palmo, que pesas en balanzas los collados que tienes en tu boca. Poder para crearlo todo. Tú, que juntas en el hueco de tu mano las barbas de la mar y de los ríos. Tan grande que tus dedos el polvo de la tierra recogieron. Eres el Padre que cuida cada paso que doy. Y tu deleite es amarme como el hijo que soy. Desde antes de vivir, me amabas tanto a mí. Desde antes de vivir, me amabas tanto a mí. Gracias, papi, por tu misericordia, Señor. Gracias. Tú, me cuentas esa historia apasionada, del Padre que esperaba mi regreso. Y cuando estaba lejos, te vi correr hasta mi encuentro. Tú, sanaste con tus manos mis heridas. Me distes tanto amor, tanta alegría. Me diste sin medida. Perdón y una abundante vida. Eres el Padre que cuida cada paso que doy. Y tu deleite es amarme como el hijo que soy. Desde antes de vivir, me amabas tanto a mí. Desde antes de vivir, desde antes de vivir, me amabas tanto a mí. Mi Dios. Te doy devoción, mi amor, mi canción. Desde antes de vivir, me amabas tanto a mí. Desde antes de vivir, me amabas tanto a mí. Padre, te damos gracias esta noche por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú glorificándote esta noche en medio de nosotros. Cercamos este lugar con tu presencia, con tus ángeles. Y declaramos, Señor, que cada corazón, cada mente de los que estamos aquí, los que nos están viendo por internet, Señor, están preparados, Señor. Son terrenos dispuestos para recibir tu palabra. Declaramos, Señor, que ningún dardo, ningún pensamiento podrá desenfocarnos de lo que tú quieres hacer a través de estas enseñanzas durante esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Estamos prácticamente en el cierre de una de las series más escandalosas en Arde. Alguien me decía hace poco, ¿por qué le tuviste que poner ese nombre? Y me insistían y me insistían. Pero realmente yo no le puse el nombre a nada. Es el nombre que Dios le puso. Y las cosas son como se llaman, no son como nosotros queremos que se llamen. Y lo mejor de todo esto es que realmente yo he podido discernir cómo la iglesia, el corazón de la gente que ha escuchado y se ha expuesto a estas predicaciones, realmente las personas han madurado y se han encontrado con la verdadera naturaleza de Dios. Hemos, de alguna forma, Dios nos ha dado la estrategia para sacar de un concepto lo que puede ser todo lo espiritual, todo lo divino y poderlo plasmar de una forma más real para nuestros corazones y para nuestras vidas. Así que esta serie comenzó en febrero y va a terminar ahorita en julio. Prácticamente quedan tres servicios, cuatro servicios de lo que va a ser el cierre de la serie El Semen de Dios. Y podemos entender que por medio de la creación está plasmado lo que son las características y el ADN de nuestro Creador. Todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros nos exponemos tiene una señal de lo que es Él. Incluso nuestro cuerpo, nuestra forma de ser, cómo estamos hechos por dentro, cómo funcionamos, están marcados y definidos por una naturaleza divina. Y en medio de todo esto y de todo lo que nos hemos podido ir encontrando, también podemos encontrarnos en quizás la parte final de lo que es la serie y es el tema de paternidad. No es un tema del que no se haya hablado en la iglesia. Recuerdo que hay un libro que encontré hace algún tiempo que fue escrito hace 100 años que se llamaba De Esclavo a Hijo. O sea que el tema de paternidad no es un tema nuevo en la iglesia. Es un tema que definitivamente ya hemos sido expuestos y ya se ha conocido. Pero también creo que en este tiempo, en estas últimas décadas, también hemos podido encontrar una revelación especial de lo que es la paternidad de Dios. Pero cuando se habló de paternidad, cuando Jesús vino a esta tierra y comenzó a hablar de paternidad, el pueblo judío se escandalizó porque el pueblo judío decía, ¿cómo este hombre puede hablar de Jehová como el Padre? aparte que la mayoría de las personas que iban a las sinagogas y se exponían al mensaje que enseñaban los rabinos allí podían interpretar un Dios que estaba como muy lejano, un Dios de reglas, un Dios de normas, un Dios que definía las cosas y decía cómo se tenían que hacer y Jesús empezó a hablar de un Padre, de un Padre Celestial y eso incomodó a la gente, incomodó al pueblo, muchos recibieron, muchos entendieron, muchos abrazaron ese mensaje, pero a muchos les incomodó, muchos les incomodó el tema de la paternidad, pero a nosotros no nos va a incomodar, diga conmigo, a mí me va a sanar. Así que hoy voy a tocar quizás algunas llaguitas, algunas heridas, hoy vamos a, yo les dije que esto era una quimioterapia espiritual, cuando hace algún tiempo que veníamos en una quimio y hoy realmente yo creo que a algunos fácilmente se les va a caer el pelo. Muy linda la predica de Alexis, la escuché, ya la he escuchado dos veces, la vi en directo, la vi entre semana, anoche la volví a ver, porque quería que pudiéramos ir bien, bien ligados a lo que Dios nos quiere mostrar con todo este tema y sobre todo porque yo voy a tener dos, tres enseñanzas al final de esta serie, que es la de hoy, que es de paternidad natural, la de el primer, segundo servicio de julio, que es sobre paternidad espiritual y el tercer servicio de julio que va a ser sobre paternidad celestial, la paternidad de Dios. Y cerramos en el servicio del domingo, último servicio del domingo, a nuestro regreso de Avíbanos, ese día va a ser nuestro cierre de la serie. Así que prepárense porque en julio uno de los servicios, el último va a ser domingo. ¿Por qué? Porque ese día llegamos de Dallas y vamos a hacer aquí una gran fiesta, vamos a invitar a los que tienen familia, que no vienen a la iglesia para que vengan ese día, para que escuchen los testimonios, para que nos reciban, para que podamos celebrar lo que Dios hizo en Dallas, en Avíbanos 2012. ¿Ok? ¿Están listos? Póngase su cinturón de seguridad, porque no me hago responsable de un frenazo en limpio y que salgan por los vidrios de esta iglesia. Así que arrancamos. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre la paternidad natural, diga paternidad natural. Esa simplemente es la circunstancia, la condición de ser padre. También tocamos de una forma especial lo que es la paternidad espiritual, que es el tratamiento que le dan ciertas comunidades eclesiásticas o religiosas a sus superiores. Por ejemplo, la iglesia católica, el sumo pontífice, le conoce como el papa, es la máxima autoridad en la iglesia. De igual forma, el líder espiritual en la iglesia cristiana es quien ejerce de alguna forma una paternidad sobre la iglesia. Y tercero, la condición del ser el autor o creador de una cosa, diga autor o creador. Eso habla de paternidad celestial, el creador de todo lo que está incluyéndonos a nosotros, la condición de quien formó el universo y todo lo que esto contiene. Así que entramos con paternidad natural en este día y esta se puede definir como la relación que los hombres establecen con los hijos. La descripción del padre se centra todavía hoy en la imagen del hombre que funda una familia, que le da un apellido, le da una ubicación social, la que lo mantiene económicamente y dicta ciertas normas de convivencia y la protege en lo material. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten su mano. ¿Ok? Los que no la levantan no se han definido o oramos por ustedes. ¿Cuántos hombres hay aquí en la iglesia esta noche? Eso, que rico. Es lindo ser hombre y sentirse hombre. Es muy lindo. Es lo mejor que puede haber. Porque fuimos diseñados por Dios con esa característica. No hay nada más frustrante que ser hombre y sentirse mujer. Pero ese no es mi tema hoy. Varones, hermosos, preciosos. Hay una gran diferencia entre engendrar o procrear y ejercer paternidad. Hay una diferencia enorme entre engendrar y procrear. Y ejercer paternidad. La paternidad es una acción. Le voy a decir lo que es la procreación para los que no saben. Porque hay personas que simplemente miran las cosas de una forma sexual. Pero realmente nosotros tenemos que entender que no es simplemente una acción sexual. La procreación es el hecho de producir. Diga, producir. Tu simiente, tu semen es usado para fertilizar, para fecundar el óvulo de una mujer. Le damos la bienvenida a los niños de Arde que están escuchando la prédica hoy. Bienvenidos. Un aplauso para ellos. Hermosos. Ya sé, ya sé. Me acabo de dar cuenta. La procreación. Ahora le queda mucho trabajo a Erika para explicar las próximas semanas. La procreación es el hecho de producir. Diga conmigo, producir. Ejemplo, hay personas, hay hombres que donan su esperma o lo venden. ¿Verdad? Ellos pueden donarlo, venderlo, pero ellos no pueden decir que en ese espermatozoide va la paternidad. Simplemente están dando vida de una forma natural. Pero ¿quién puede vender la paternidad? Hay una gran diferencia en esto. Ellos pueden donarlo, pueden venderlo, pero ¿quién puede donar y quién puede vender la paternidad? Nadie. Nadie. Les voy a decir algo. La ausencia de padres en las casas ha producido una generación huérfana y sin identidad. Todos los hombres somos portadores de una semilla de vida. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levante su mano. Eso. Ustedes todos son portadores de una semilla de vida. Dígale a su esposa, yo soy portador. Dígale, dígale. Eso. Miren, nosotros somos hombres con tesoros que pueden dejar legados. Aquí hay un punto muy importante para las mujeres. ¿Ok? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Hermosas mujeres de Dios. Mire, cuando una mujer está dirigida por el Espíritu Santo de Dios, no anda mirando hombres por mirar. Mira hombres que tengan un tesoro. Diga, un tesoro. ¿Sabe por qué? Porque si usted mira un hombre que no tenga un tesoro, ese hombre no va a poder dejarle nada, ni a usted, ni a sus hijos. Esto se trata de una herencia. Esto se trata de dejar un tesoro, de entregar identidad. Todos los hombres somos portadores de una semilla de vida. Y les traje un ejemplo muy interesante que alguna vez lo habíamos estudiado en la iglesia, que está en Génesis 38, del 6 al 10. Les voy a leer yo de la nueva versión internacional. Judá consiguió para Er, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero el Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Ojo, por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así se evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Está muerto. ¿Qué está pasando? Según la ley que está escrita en el libro de Deuteronomio en 25, 5 al 10, lo puede mirar en su casa. Si dos hermanos vivían en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casaría fuera de la familia. El hermano del esposo la tomaría y se casaría con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el hermano del hermano muerto, el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. O sea, el asunto este es realmente serio y realmente es importante para Dios. Definitivamente no era algo para pasar por encima y algo de lo cual avergonzarnos o no mirarlos cuando Dios realmente en su palabra lo estaba tocando de una forma directa. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, escuchen lo que ocurría. Ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán si persiste en decir no quiero casarme con ella la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de sus sandalias le escupirá en la cara y dirá esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. La razón de esta ley era que la viuda sin hijos pudiera concebir uno que recibiera la herencia del esposo fallecido y a su debido tiempo cuidara de ella perpetuar el nombre del esposo muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Wilson no esté en esta tierra Christian tiene que responder por su madre. Los hombres somos los encargados de mantener la estabilidad en el hogar y si la cabeza el patriarca llegara a faltar el hombre de la casa debería tomar el lugar y asumir su responsabilidad de hombre. Por eso los hombres en el fondo de nuestro corazón anhelamos tanto tener un hijo varón. Es cierto anhelamos las mujeres son bien recibidas por supuesto pero en el fondo de nuestro corazón anhelamos un hombre porque sabemos la importancia que tiene él en nuestra en nuestra vida. Otra razón de esta ley era perpetuar el nombre de su esposo muerto debido a que el hijo de Judá esposo de Tamar no tuvo hijos no había línea familiar a través de la cual pudiera ser transferida la herencia o sea mi herencia legalmente va a ser transferida por medio de Cristian mi herencia viene a través de él y la bendición del pacto que Dios hizo conmigo también es transferida a través del varón Dios mató a Onan porque no quiso cumplir la obligación que tenía con su hermano y con Tamar el hermano que no quiso cumplir con su obligación no solo traicionó a Tamar traicionó también a su hermano pero eso no es todo el pasaje en Génesis 36 nos ayuda a entender algunas cosas puntuales de lo que es paternidad natural de lo que nos corresponde a nosotros el papel que nosotros cumplimos como hombres y se lo va a ir desglosando dice Judá consiguió para Er su hijo mayor una esposa que llamaba Tamar o sea Judá consiguió para su hijo mayor una esposa pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá o sea que Er no estaba comportándose bien con la esposa que se le había conseguido entonces no le agradó la conducta del primogénito entonces Dios le quitó la vida estamos que quiere decir esto que todo padre necesita tener un propósito divino si el hombre no tiene un propósito divino entonces hay muerte los que son hombres aquí digan necesito propósito otra cosa todo padre está diseñado para producir vida espiritual tenemos un concepto equivocado y pensamos que lo único que nosotros tenemos que hacer es embarazar a nuestra esposa eso no es paternidad que tu esposa salga embarazada no significa que estás ejerciendo paternidad simplemente estás procreando hay una diferencia bien grande porque los hombres tenemos que producir vida espiritual no es producir simplemente la vida natural y ser instrumentos sino que nosotros somos los encargados de crear también y de producir vida espiritual todo padre debe dejar a su descendencia una herencia y ese es un gran compromiso todo hombre y todo padre debe dejar a su familia a su descendencia una herencia cual cuál es la descendencia entonces que tú vas a dejar cuál es el estilo de vida que tú vas a vivir para poder producir lo que Dios dice a través de su palabra diga 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 conmigo ser padre es un llamado mire no puedo ser padre simplemente por el hecho de engendrar hay una disculpa que los hombres tienen de desde hace mucho tiempo y es que yo no puedo ser padre porque nunca tuve uno esa es la disculpa más grande que tiene esta generación no puedo ser padre porque yo no tuve un padre entonces esta generación está corrupta y hace simplemente lo que le viene en gana ha decidido vivir la vida de hippie la vida desenfrenada la vida loca y no tiene conciencia de su responsabilidad la paternidad quiero decirle está en nuestro ADN cuando Dios nos creó nos creó para ser padres la paternidad es un regalo de Dios que no va transmitido simplemente por un hombre natural están todos los hombres estamos diseñados de esta forma que es lo que pasa con los hombres de la época ellos quieren beneficios y no quieren responsabilidades hay conceptos distorsionados de la paternidad que nos afectan en la forma de ver nuestro padre celestial la imagen de nuestro padre natural marca la imagen de nuestro padre celestial y sin importar si está vivo o muerto tenemos que buscar y escarbar para poder sanar y entender la verdadera paternidad cuántos aquí tienen papá vivo o muerto estoy viendo a ver si hay algún hijo producto de la ciencia para que nos dé su testimonio hijos de la ciencia todos los que estamos aquí tenemos un padre todos hubo un hombre que fertilizó a tu madre y producto de esa relación naciste criatura de Dios en los propósitos de Dios todos tuvimos padres quizás algunos unos muy buenos otros no tan buenos unos muy malos unos inmorales unos adúlteros algunos ladrones algunos santurrones yo no sé todos tuvimos diferentes clases de padres quiero decirte que ese apacito suyo lo marcó a usted de una forma trascendental ese hombre lo marcó a usted en lo bueno y en lo malo yo recuerdo y yo sé que toda persona para poder caminar y vivir en su vida cristiana necesita en un punto de su vida perdonar a su papá o si no no puede avanzar usted quiere saber porque hay cristianos que están estancados hay cristianos que van a la iglesia que lo intentan que siembran que diezman que hacen de todo y pero no terminan como de encajar no terminan como desarrollar su vida cristiana y su fe sabe por qué porque tienen un pendiente con su papá porque no han saldado cuentas y estando vivo o muerto lo tienen que perdonar yo sé que algunos hemos tenido mejores padres otros no hemos tenido la fortuna pero todos tenemos en algún punto de nuestra vida que perdonar a nuestro papá yo estoy consciente que mi hijo cristian en algún momento me tendrá que perdonar porque yo no me creo que sea perfecto solo que algunas personas tendrán que perdonar más y otras tienen que perdonar menos por lo menos yo estoy trabajando para que cristian me tenga que perdonar menos palizas menos coscorrones pero todos tendremos que perdonar todos llegaremos a un punto donde tenemos que reconocer que Dios nos dio un padre natural al cual tenemos que perdonar por alguna acción o varias acciones que hayan hecho otros y darle gracias por lo bueno que han sido yo recuerdo que cuando yo empecé a entrar en este tema y empecé a profundizar en ello una de las claves que Dios me dio para poder perdonar a mi padre fue orar y decirle señor muéstrame lo bueno que yo heredé de él y no crea que Dios me lo contestó un día otro por meses orando señor muéstrame lo bueno que tengo yo de él que es bueno que tengo yo de él que yo tengo que agradecer que tengo de él que tengo de mi padre natural que es una bendición de Dios mi padre no fue creyente mi padre siempre fue un hombre alcohólico llegaba a mi casa teníamos que salir en la madrugada corriendo porque se armaba el espectáculo de la noche porque no queríamos que cascar a mi mamá teníamos que salir huyendo en la madrugada tengo imágenes de mi mamá embarazada cruzando un puente en Armenia tengo imágenes de yo lanzándole la mano a mi papá cuando ya había crecido y diciéndole no te metas con ella tengo muchas imágenes y recuerdos dolorosos y tristes porque mi papá no fue el mejor del mundo pero tampoco es la excusa para que yo sea un buen padre saben lo primero que Dios me mostró para que yo lo pudiera perdonar y poder tener una buena relación con él el señor me dijo todo lo espiritual que tú tienes lo heredaste de él la única diferencia es que en él su espíritu no ha resucitado como el tuyo pero si su espíritu resucitara él sería mejor que tú el señor me dijo textualmente tú eres un profeta porque tu papá es un profeta y cuando Dios me dijo eso yo dije ah no perdonado para siempre para siempre porque encontrarme con Dios y la relación que yo tengo con Dios yo nadie la pudiera comprar nadie puede yo no pudiera pagar eso la forma espiritual con la que yo me relaciono con Dios es tan linda tan genuina y tan profunda que yo tengo que estar muy agradecido con mi papá porque sin saber la heredé de él solo que Dios tuvo misericordia de mí y claro gracias a Dios las circunstancias de mi padre han cambiado mucho al día de hoy ustedes saben él viene a ministrar en la iglesia en navidad o en semana santa y toca el saxo y muchas cosas cambiaron y él dejó el alcohol pero vivir con un hombre alcohólico es tenaz en una casa de un hombre alcohólico de una familia alcohólica horrible yo me acostaba con miedo todas las noches saben de que tenía tanto miedo yo que cuando mi papá llegara se rodara por las escalas y se matara tenía mucho miedo de eso mucho entonces cuando yo sentía que me dio abría en la puerta yo ahí mismo me paraba y yo quería estar vigilándolo y ver que él podía llegar hasta su cama y cuando llegaba a la cama y le daba por ir a hacer pipi horrible otra vez la misma historia bajar las escalas a subir las escalas traumatizado pero como será de tenaz esto que un momento que ya yo estaba tan harto de verlo llegar borracho que deseaba que se muriera pase de tener temor a que él muriera a decir se debería de morir de una vez por todas para que esto pasara se está identificando o yo soy el más malo del planeta o yo soy el único delincuente en esta iglesia hoy yo creo que no verdad como puedes pasar tú de tener tanto temor de que un ser querido sufra un accidente a querer que lo sufra sabe por qué porque para una persona no hay nada más doloroso que un dolor continuo que un dolor continuo que un dolor continuo que un dolor continuo suframos de una vez y que esto se acabe un esto para esto nuestros padres nos marcaron demasiado los padres que hay aquí cuántos son padres y están aquí ustedes marcan de una forma violenta a sus hijos y los que van a ser padres levanten la mano los hombres que van a ser papás algún día eso por fe román sigue por fe y usted cree que que tiene yeca ahí que alguien le explique a román varones tenemos una influencia tremenda en la vida de nuestros hijos nadie va a influenciar tanto a tus hijos como tú mismo ni el pastor ni el abuelo ni el profesor ni el héroe de la televisión el papá es quien lo puede influenciar más solo el padre diga conmigo paternidad natural natural y yo sé posiblemente no todos pueden identificarse con su padre de la misma forma que yo porque no todos tuvieron un padre alcohólico pero yo traje a todos sus papás esta noche a este lugar los invité le dije sabe mira vamos a hablar de paternidad natural y te quisiera invitar a arde para que tu hijo pueda terminar de sanar algunas heridas que hay en su corazón así que aquí están algunos no los han visto otros ya los vieron pero cada uno lo va a ir descubriendo a medida que yo vaya hablando de él el primer padre del cual voy a hablar es el padre presidente este padre es el que está administrando todo lo importante y no hay tiempo para pequeñeces usted vaya identificándose cual es el suyo también está el padre tacaño es limitado en lo que te da puede ser severo y cruel también está el padre amable este es el alcahueta que da todo lo que tú quieres y nunca te corrigió ojo esto no es una virtud el que da todo y nunca corrige es el que menos quiere está el padre abusador el que te maltrató física y emocionalmente el cruel el que inexplicablemente te producía dolor también está el padre iracundo el que era intolerante con tus faltas también está el padre que abandona el que nunca aceptó su responsabilidad y siguió su propia vida sabes ese padre nunca fue confiable también está el padre policía está atento a tus equivocaciones para castigarte y juzgarte también está el padre religioso el que está tan involucrado en la obra de dios y eso es lo único para lo cual tiene tiempo y la vida de su hijo no importa también está el padre fantasma que tiene apariciones esporádicas y vuelve a desaparecer no se sabe que va a ser también está el padre insensible que es como una roca que nada lo mueve no tiene emoción y no le importa nada ni nadie también está el padre padrastro que soy parte de la familia pero no tengo los mismos beneficios y ventajas de los demás también está el padre adicto al trabajo a las drogas a las mujeres a la pornografía al dinero también está el padre tramposo promete mucho y da poco o nada no cumple sus promesas es como una lotería tú sabes que nunca te la vas a ganar está el padre contador todo me es contabilizado tengo que ser perfecto y su amor depende de ello me usa para cuidar su propia imagen es como un árbitro falta te equivocaste amarilla pun zancadilla te equivocaste amarilla y roja fuera del partido también encontramos al padre bromista que es el que se divierte y se ríe a costa de su propio hijo también está el padre rechazador el que nunca te reconoció como hijo también está el padre injusto siempre el castigo fue más grande que tu falta también está el padre mediocre solo recibió lo básico para sobrevivir nada de primera clase también está el padre engañador me da cosas y me las quita me presenta cosas buenas que nunca voy a alcanzar el padre engañador es como una caja de sorpresas también está el padre faraón ordena que haga cosas y no me da las herramientas para yo poder hacerlas también está el padre estatua te hablo te admiro pero nunca respondes también también está el padre terrorista todo lo que hace es atropellar a la gente cuántos padres de ustedes están aquí esta noche levanten su mano ok 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 los demás no describí a tu papá levánteme la mano el que no le describí a su papá en lo que acabé de decir levante la mano el que no se lo describí dos personas ok tampoco describí el tuyo cuál es la descripción de tu padre hola mi padre para mí fue mi padrastro yo nací a los seis meses mi madre y padre se separaron y tuve toda mi mi niñez hasta la edad que tengo mi padre murió y cuando se trata cuando me pregunta en tu papá digo mi papá murió porque fue la imagen que vi y fue era un hombre que Dios tenga la gloria ¿qué piensas del padre que murió que nunca viste ¿cómo lo ves? ¿cómo que él nunca viste? no 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 yo conozco a mi padre biológico pero yo me llevo cuando yo voy a Cuba yo lo he visto dos o veces en mi vida y y lo he atendido como como si toda una vida me estuviese criada con él porque por la influencia que tuve de mi padre de hecho en mi boda yo tenía a mi padre y a mi padrasto y yo siempre estaba al lado de mi padrasto porque era mi imagen paterna pero no no tuve ese sentimiento de hija así de de afrentarme a él y decirle te amo padre no eso era lo que quería escuchar el padre de ustedes muy bueno muy bueno ni una queja no lo describo en nada en ninguna yo le voy a decir que me dio un disipulado porque yo si le he fallado a Cristian bastante yo sé que ya le he fallado quizás si le preguntara a él él pudiera decir cuáles son sus fallas posiblemente un día lo invitamos pongámoslo así el 98% de los padres los acabé de presentar para dejar ese margen verdad 98% de los papás y en su gran mayoría estos conceptos también nos describen a nosotros si o que si o pa que entonces que pasa con esto nosotros tenemos primero que enfrentarnos y reconocer que tipo de padre tuvimos entender que él es consecuencia de su propia niñez yo entendí que mi papá no fue producto del azar y no apareció de la nada cuando yo pude profundizar en la historia de mi padre me pude dar cuenta que fue un niño cuyo madre cuya madre murió cuando él era apenas un bebé prácticamente cinco años y perdió a su mamá se crió con una madrastra con la cual no le fue nada bien y su papá a su vez también fue un alcohólico ahí está y si si pusiera a investigar del papá de mi abuelo paterno quien sabe a dónde llegaría es una cadena el enemigo ha tomado los hombres para destruir generaciones nos ha usado para destruir a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos igual que trabaja Dios lo que pasa es que el señor lo hace totalmente al revés yo bendeciré de generación en generación y de generación en generación y en generación pero satanás realmente vino para hurtar matar y destruir y cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia reconocer que ellos son producto también de la falta de un hombre que realmente pudiera ejercer paternidad natural en su casa porque paternidad natural no es el que engendró paternidad es el que tiene un tesoro y lo va a compartir con sus hijos el que va a dejar una herencia el que tú hayas engendrado no te hace padre hay tantos hombres que piensan únicamente en sí mismos y no piensan en sus hijos y lo primero que tendríamos que hacer es ponernos un poquito francos ser un poco sinceros conozco hombres que han tenido hijos y no responden por ellos luego se casan e intentan responder por los que nacen en el matrimonio pero es una mentira el que no respondió por el primero no va a responder por los otros entonces el producto de un error o de una aventura la terminan pagando los hijos que nacieron en la bendición que vamos a hacer conozco hombres que tuvieron hijos que están en sus países ahora viven aquí tienen una nueva familia y como si nada cristianos y sus esposas no quieren hacer nada con eso tampoco no quieren a los muchachitos no quieren sostenerlos no quieren darles el dinero no quieren asumir las responsabilidades usted cree que eso no va a generar maldición porque gracia van a vivir bien los que nacieron en otra temporada y los otros no van a vivir bien si todos son producto del semen de Dios quizás por misericordia yo no engendré hijos fuera de mi matrimonio y no los tengo pero si los tuviera hoy por hoy serían prioridad en mi vida quien abandona un hijo abandonará a los demás tarde que temprano ay si yo tengo una hija yo tengo un hijo si mucho gusto conceptualmente lo podrás tener pero espiritualmente yo no se el hombre que no responde por sus hijos no va a responder por nadie son simplemente adolescentes que andan jugando que andan desperdiciando su vida y no van a ser más que parte de una estadística negra de falta de paternidad y a engrosar una generación huérfana que no tiene padres que no han asumido su responsabilidad no es que yo era muy joven y fue un error y siempre van a haber excusas siempre podrás poner excusas pero el hombre tiene una responsabilidad muy grande como padre y la paternidad no se termina cuando tu cumples cuando tu hijo cumple 18 años ay cuando será que cumple 18 para ya lo siento tu paternidad terminará el día que te mueras ese día dejarás de ser padre de forma natural porque para tu hijo hasta el día que mueras te va a recordar cualquiera de las características de este padre va a ser presente en el corazón de nosotros todos tenemos en un momento de nuestras vidas que perdonarlos a ellos pero pastor tú no sabes lo que mi papá me hizo es que me violó lo tienes que perdonar es que me abandonó nunca me dio nada lo tienes que perdonar es que ni lo conocí no sé quién es lo tienes que perdonar no hay error en un padre natural que tú no debas perdonar si tú quieres realmente acercarte al corazón de Dios si Cristo murió por nuestros pecados sin importar lo que habíamos hecho siendo Dios quien somos nosotros para no otorgar un perdón a nuestro padre natural hoy por hoy yo le puedo decir a mi papá que lo amo cuando viene el obeso en los cachetes tú crees yo no sé si mi papá me ha dicho alguna vez que me ama yo soy el que le digo a él papá te amo y ustedes saben muchos de los que están aquí son hijos espirituales y yo les les amo les beso les quiero yo no aprendí eso de mi papá no fue de mi papá no lo aprendí de él pero no me da autoridad para yo no ser un buen padre yo a mis hijos los acaricio les meto las manos por entre la camisa les muerdo las nalgas yo no sé qué hacer con las nalguitas de Samuel y me encantan los besuqueo por todas partes les beso los pies cuando están acostados mejor dicho no me alcanza el cuerpo de ellos para besarlos y amarlos y abrazarlos están en el ADN de Dios porque no fue así conmigo pero no tengo excusas para no manifestar esa paternidad en mis hijos no tengo excusas no tengo excusas no es una excusa por lo menos no es una buena excusa sobre todo para aquel que es hijo de Dios o que dice serlo yo les dije que les iba a arrancar unos cuantos pelos y en el remate de la enseñanza les tengo que decir hay unas leyes que operan quieras o no quieras hay leyes que operan en todo esto no pastor no escucho no escucho yo no quiero yo no pienso yo no no yo no quiero yo no quiero recuerdo que había una dinámica espiritual donde habían hombres adelante que abrazaban a las personas y decían acérquense y abracen a ese hombre otorgándole el perdón como si fuera tu padre y abrácenlo haga de cuenta que es su papá y abrázalo y yo estaba sentado en la butaca y le dije a mi hermana ah yo no tengo que pasar yo ya perdoné a mi papá y Dianita como no pero yo había algo en mí conceptualmente yo dije no yo ya lo perdoné yo ya lo perdoné pero no quería pasar ya lo perdoné pero yo no quiero ir a abrazar un hombre en representación de mi papá no no Dianita ya yo estoy bien joli joli ella no me dijo nada no sé si oraste o te pusiste a orar pero fue cuestión de segundos y algo en mí empezó a hervir me hervía ya ardía y me tuve que parar y corrí a abrazar uno de esos hombres corrí y lo abracé y se rompió espiritualmente algo en mi vida natural y en mi vida espiritual fue un paso de fe fue lanzarme al vacío sin saber que me iba a encontrar porque en la mayoría de nuestros casos lo que más tenemos miedo nosotros es al rechazo la forma de ser de ustedes está marcada directamente por su padre su temperamento tu forma de ser si eres cariñoso no si eres frío si eres perezoso si eres comelón trabajador todo tu padre te marcó todo tu padre te marcó entonces buena cosa es poder entender estas leyes espirituales es buena cosa diga conmigo son cuatro y le voy a soltar la primera y vamos a correr aquí la primera diga honrar a los padres como le parece que vamos a hacer con ese versículo será que que lo tachamos en la biblia y sacamos una nueva edición para darle no sé deuteronomio 5 16 dice honra a tu padre y a tu madre como el señor tu dios te lo ha ordenado para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el señor tu dios honra a tu padre y a tu madre como el señor tu dios te ha ordenado no dices que eres nueva criatura no dices que ahora tienes un dios cuando tú dices que tienes un dios es porque reconoces una autoridad sobre tu vida si lo honras y si los honras tendrás una larga vida y te irá bien en la tierra que te da tu señor tu dios diga conmigo eso es una ley segundo no juzgarlos ay pastor ya eso si es embuste suyo ya empece usted con sus cosas no Mateo 7 del 1 al 2 cópialo y lo estudia en su casa y me dice si no es así Mateo 7 del 1 al 2 no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes porque tal como juzgan se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes no hay nada más increíble que el enorme parecido entre tú y tu padre si no pregúntenle a Cristian hay un gran parecido en lo que tú juzgas te conviertes haz que ese maldito borracho terminas en el alcohol no es que ese ese adultero que nunca cuidó a mi esposa nunca cuidó a mi madre termina siendo un adultero no es que ese irresponsable que nunca sostuvo a la familia que nunca me dio nunca dio para pañales nunca dio para leche eres igualito en lo que juzgas te conviertes yo sé que se están quedando sin pelo diga es una ley siembra y cosecha galatas 6 al 7 no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra lo que usted declare en su papá lo que usted hable de él lo que usted decrete dirán sus hijos de usted bienvenidos al gremio todo lo que usted diga de ellos se devolverá irremediablemente diga es una ley nos convertimos en lo que juzgamos por eso el juicio es muy serio romanos 2 1 por tanto no tienes excusa tú quien quiera que seas cuando juzgas a los demás pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo ya que practicas las mismas cosas se lo voy a repetir romanos 2 1 por tanto no tienes excusa tú quien quiera que seas cuando juzgas a los demás pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo ya que practicas las mismas cosas cuatro leyes honrar a los padres segunda no juzgarlos tercera siembra y cosecha cuarto nos convertimos en lo que juzgamos se las empaco en los bolsillos se las empaco en las carteras llévense la de tarea bienvenidos al cierre de la serie para que terminemos bien jubilosos y felices para encontrarnos con una realidad que tenemos que perdonar a nuestros papás porque esa es la característica de Dios pueden pasar los muchachos y entonces simplemente esto no es un un juego religioso esta no es una verdad con la cual se pueda trabajar y uno puede decir sabes luego luego hablamos de eso señor Dios luego saldamos esas cuentas mi rey yo estoy acercándome a ti pero luego tocamos ese tema si el cristiano quiere avanzar en su vida espiritual tiene tiene irremediablemente que saldar este punto todos los que estamos aquí irremediablemente tenemos que saldar esto que te voy a pedir que cierres tus ojos ahí por un momento te desconectes de lo que está pasando concéntrate simplemente sé un poquito egoísta y piensa un poco en ti por un momento solo piensa en ti únicamente enfócate en ti no pienses en quien está a tu lado quien está alrededor únicamente enfócate en lo que se te ha hablado esta noche en quien fue tu padre en como fue tu padre o como es tu padre entiende simplemente como era él o como es él hoy él vino hasta la iglesia para presentarse delante de ustedes y decirles si yo fui o soy ese fue el padre que Dios escogió para ti porque nadie en esta tierra escoge padre o madre Dios en su perfecta voluntad dice este es tu padre este fue el que te di este fue el que te engendró y con tesoro o no hoy lo tienes que perdonar para que tu relación con tu padre celestial pueda comenzar cierra tus ojos ahí simplemente y visualiza a tu padre visualízalo esta noche y mientras los chicos cantan simplemente piensa que él está aquí al frente con tus ojos cerrados usa tu imaginación para eso y míralo aquí al frente sea que tengas una imagen un rostro o no visualízalo aquí y mira lo que Dios te quiere decir a través de esta canción Padre estoy aquí mírame a mí desesperado por más de ti tu presencia es mi sustento tu palabra mi alimento necesito oír tu voz diciéndome así ven hijo amado ven en mis brazos a descansar y bien seguro te conduciré a mi altar allí hablaré contigo con mi amor te envolveré y quiero mirar a tus ojos tus heridas sanaré ven ven acércate acércate sin temor ven hijo amado ven como estás como estás padre estoy aquí mírame a mí Mírame a ti, desesperado, desesperado, por más de ti. Tu presencia es mi sustento, tu palabra mi alimento, necesito oír. Tu voz diciéndome así, amado mío, Padre. Ven, hijo amado, ven en mis brazos a descansar, a descansar contigo. Y bien seguro te conduciré a mi altar. Allí hablaré contigo, contigo amor. Con mi amor te envolveré y quiero mirar a tus ojos. Tu ser y la zanaré. Ven, hijo amado, ven en mis brazos a descansar. Y bien seguro te conduciré a mi altar. Allí hablaré contigo, con mi amor. Con mi amor te envolveré y quiero mirar a tus ojos. Tu ser y la zanaré. Ven, hijo amado, ven como estás. 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 Y de la misma forma tú puedes ser una persona que conceptualmente había perdonado a su papá. Pero hoy este es tu clamor. En el fondo de tu corazón tú sigues clamando. Colócate de pie. Padre. Levanta tus manos. Mi Padre. Dile mi papá. Mi papá. Abba Padre. Oh, algo se está rompiendo en Arde esta noche. Padre. Mi padre Mi papá Abba padre Padre Mi padre Mi papá Abba padre Te amo papá Mi padre Mi padre Mi papá Mi papá Mi papá Mi padre Mi papá 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 ha Posiblemente nunca tuve No importa si eres parte de Leitim No importa si estás parado ahí Si tienes que venir aquí adelante Simplemente ven Porque hoy tu vida cristiana Va a cambiar para siempre Porque hoy tu vida cristiana Va a cambiar rotundamente Nunca más Nunca más tendrás temor De acercarte a Dios Nunca más Nunca más No pierdas esta oportunidad No pierdas esta oportunidad Pocas veces el altar se abre Para algo tan importante Pocas veces se abre Para algo tan trascendental Así es Así es Oh Dios está haciendo algo grande y enorme Están al frente de su Padre natural Están al frente de su Padre natural hoy Y simplemente de donde estás Comienza a perdonarlo Comienza a perdonarle Perdónale Perdónale por la clase de Padre que haya sido Perdónale Por maltratos Por abusos Por ser un juez Por ser un policía Por no tener escrúpulos Por no ser cariñoso Por ser un Padre ausente Perdona a tu Padre esta noche Perdónalo Libéralo Mira como lo liberas Y se rompe esa cadena Así es El día de perdón en arde El día de perdón Mi Padre 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 Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. 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 Mi Padre, mi Padre, mi Padre. Mi Padre, mi Padre. Ya nos vamos a ir Levanta tus manitos Ahí Aleluya Gracias Espíritu Santo Padre Mi Padre Mi Papá Tengo una palabra Para ti de parte de Dios La paternidad De un Padre Celestial Se va a revelar De una forma tan grande a tu vida Que tú le vas a hablar A otras niñas de eso Dios hoy ha simplemente Sembrado Algo que te va a perseguir toda tu vida Le enseñarás De paternidad a hombres Le hablarás de paternidad A hombres Y hombres aprenderán A través de ti De una mujer Lo que es ser un verdadero papá Dios va a usar tu boca Para sanar corazones Para liberar cautivos Y para que Hombres y mujeres Se acerquen al Padre Celestial Tú estás marcada Y esta noche Te marco y te ato A una palabra profética Que te perseguirá De día y de noche Y serás instrumento De bendición Para muchas personas Y dirán ¿Qué sabiduría es esta? Dirán ¿De dónde proviene esto? Esto no puede ser natural Esto en dónde lo enseñan? Y tú podrás decir Es sabiduría del cielo Me lo enseñó Dios Y es Para compartir Y para dar vida a otros Eres escogida Y señalada Y apartada por Dios Desde ahora Y para siempre Padre yo bendigo A cada una de las personas Que están en la iglesia A las ovejas rayadas Que se mantuvieron Hasta el final Declaramos una semana De victoria Señor Una semana sobrenatural Declaramos Señor Que lo que no ocurrió En junio Va a ocurrir La primera semana De julio Señor Nosotros sabemos Que tú eres Un Dios esplendoroso Hemos reconocido Tu hermosura Hemos reconocido Tu grandeza Y sabemos Y confiamos Que esta primera Semana de julio Tú vas a dejar Caer Tus riquezas En las familias Y personas De esta iglesia Lo establezco Lo decreto Lo profetizo Lo creo En el nombre poderoso De tu hijo Jesús Amén Y amén Dale un aplauso Fuerte 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 Gracias Señor Nos vemos La próxima semana En el servicio De avivamiento Vengan cómodos Sábado Siete de la noche Ovejas rayadas Bye Les amamos Y les bendecimos Chao Gracias chicos Y les bendecimos Gracias por ver el video.